El juego contra el Boca Juniors este próximo fin de semana para victoria significa clasificar entre los tres en la liga de ascenso. Eso es lo bonito del fútbol, te permite ir a cosas grandes y nosotros estamos dispuestos a llegar ahí y pues estamos contentos con el reto y vamos a tomarlo. ¿Hay capacidad de victoria para lograr un triunfo? Claro, aquí hay mucha capacidad, tenemos jóvenes, tenemos de experiencia pero todos son capaces. El Atlántida sigue mejorando en otras categorías, en la Dionisio de Herrera perdió el fin de semana. No, el equipo vamos bien, vamos en segundo lugar lo mismo, recuerden que el domingo perdimos 1-0, ahora la liga donde participamos, la Dionisio de Herrera que es primera A, está bastante competitiva. Ahora ya los favoritos no es ni Bucanero ni Atlántida, está la Ceiba Fútbol Club, está Miramar, está las Mercedes, está Bucanero, está Atlántida y el Sauce. O sea de que ya aquí ya es bastante difícil, todos los equipos están preparando y nosotros los hemos enfocado a trabajar con las categorías menores. Hasta estos momentos todo un éxito el torneo del porvenir Oscar Lobo. Bueno, la estable posición es muy interesante su pregunta, acabo de finalizar lo que es la primera vuelta, en primer lugar se apunta FC Nacional con 13 puntos, seguidamente Atlético Juvenil con 13 puntos, resurge Atlético Juvenil, seguidamente por la renovación del torneo que es pineño con 11 unidades, Pumas con 10, seguidamente con Liverpool, se encuentra Metodista y en la parte final se encuentra lo que es el equipo municipal. Prácticamente está cerrada la clasificación para este torneo. Está apretado, sí, es lo que le digo yo, muy enmarcado. Creo que hay cinco equipos en serio en la competencia que están siempre a un punto o diferencia de goles y eso es bueno porque eso nos trae competitividad sana y no me cabe la mayor duda que los equipos que van a representar nuestra liga, nuestro municipio, podrían dar ese salto que tanto esperamos de esa Copa Presidente.